La noche Quien de Argamonte Tiene que ser Noche negra Por si lo vienen siguiendo Y le brillan las espuelas Por si lo vienen siguiendo Y le brillan las espuelas Argamonte por monte Pasa despacio a caballo Los lazos de su memoria Al aire van cuatreando Los lazos de su memoria Al aire van cuatreando El caucho que anda escapando No desensille No vaya que andando el vino Me lo acuchille No vaya que andando el vino Me lo acuchille No vaya que andando el vino Que anduvo por esos chacos La luna le pone encima La sombra del contrabando La luna le pone encima La sombra del contrabando Y si canta una baguala La sombra del contrabando La sombra del contrabando La sombra del contrabando Cuando lo están despacio a caballo Cuando lo están despenando No vaya que andando el vino Me lo acuchille La sombra del contrabando La sombra del contrabando La sombra del contrabando